No hay quien se resista al exquisito sabor de una buena carne a la parrilla o a la brasa cocinadas hasta que se marque el dibujo de la rejilla, lo que se entiende por bien hecha y que para algunos es comida quemada. Esta bomba para el paladar puede serlo también para nuestro organismo, según muestran los análisis químicos efectuados a los alimentos cocinados a altas temperaturas como las que se pueden alcanzar en una barbacoa, parrilla e incluso en un horno. ¿Debemos entonces dejar de cocinar los alimentos empleando cualquiera de estos métodos? ¿La comida quemada es cancerígena? ¿Qué se han encontrado en estos análisis? Pues nada más y nada menos que una molécula tóxica para el ser humano. Se trata de la acrilamida, una sustancia química que aparece como resultado de la exposición de los alimentos a altas temperaturas por un tiempo prolongado, el suficiente como para que la asparagina, un aminoácido presente en las proteínas, se transforme al superar los 120 grados en acrimalida. Los riesgos en la ingesta de la acrilamida son todavía objeto de estudio por parte del Programa Nacional de Toxicología y la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que en unos primeros estudios realizados en roedores detectó un aumento en el porcentaje de riesgo de desarrollo de ciertos tipos de cáncer, como el de riñón, el dentometrio y el de ovario. Aunque hay que tener en cuenta que los humanos tienen una mayor tolerancia a la sustancia que otros animales y por eso recientemente se efectuó un nuevo estudio más exhaustivo, utilizando biomarcadores en el que se detectó que el consumo de acrilamida tiene un efecto endocrino relacionado con las hormonas. Este es el que hace elevar el riesgo de cáncer de enteometrio y ovario y afecta a las células renales, aumentando también el riesgo en el desarrollo de cáncer de riñón. Es inevitable la pregunta de si deberíamos, por tanto, modificar nuestra alimentación para minimizar los riesgos. Lo mejor es conocer los peligros de esta práctica y actuar de forma responsable. Por ejemplo, no cocinar a temperaturas superiores a los 120 grados. Si tenemos que freír, utilizar aceites que permitan una fritura más rápida y a menor temperatura y prestar mucha atención a no pasarnos, asegurándonos una comida dorada y no negra. Así que, como en todo, es cuestión de encontrar un equilibrio responsable. ¿Vas con cuidado de no quemar nada de tu comida? ¿Conocías ya estos datos? Sigue informado de los avances de la ciencia suscribiéndote a nuestro canal.